Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más del canal. Espero que estéis muy bien. ¿Cómo va todo? Yo por aquí, pues mira, he dicho, me voy a sentar delante de la cámara y voy a grabarles un vídeo a las chicas. Algo que me parece importante es enseñar las diferentes, las diferentes, o los diferentes acabados que nos ofrece una base de maquillaje. Esto lo enseño yo mucho en la academia. ¿Cómo con una base de maquillaje conseguir diferentes resultados? O diferentes acabados, o poder trabajarla en cualquier tipo de piel. Y es algo importante de saber, no parece una tontería, es muy importante porque no tenemos que estar comprando unos 50.000 bases, que si mate, que si traslúcida, que si cubriente, que si jugosa, que si hidratante, es una locura. ¿Cómo con una base de maquillaje nos gusta una marca, nos gusta un estilo de base, pero no nos apetece ese acabado todos los días, a veces nos apetece, o necesitamos un acabado más hidratado, otras veces nos apetece un acabado más glow, otras veces nos apetece un acabado más mate o más satinado. ¿Cómo conseguirlo con una misma base de maquillaje? Bueno, pues estas preguntas surgen mucho en los cursos también, los cursos presenciales, y es algo que yo enseño a, bueno, pues a trabajar, ¿no? Y en el vídeo de hoy quiero haceros un ejemplo, con una base de maquillaje translúcida, que es modulable, es muy hidratante, jugosa, y con un acabado muy natural. ¿Cómo hacer que sea todo lo contrario? Yo ya me he aplicado el tónico con vosotras, me voy a ir aplicando una preparación muy básica, yo me he echado, no es un tónico, es la esencia de Numbuzin, que es Numbuz, que la he echado aquí, porque llené el botecito para irme de vacaciones, y es esa esencia la que me he puesto, que es esta marca, ¿vale? Es esta marca, yo aquí buscando el bote, y resulta que lo tengo aquí, este es el serum facial, que me gusta mucho, porque tiene unos componentes maravillosos, aporta mucha luminosidad, y mucha hidratación a la piel. Estoy usando este de Kiko, que me encanta, o sea, es el Bright Lift Eyes, de la línea, digamos que es la gama más alta que tiene Kiko, en su línea fijo, y me gusta mucho, 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 yo aplico generosamente, ahí, y lo dejo estar, y aquí igual, protector solar a modo de crema hidratante, es uno de los truquitos que os compartí, en rutinas de día, cortitas especiales para verano, y un paso, un paso que nos quitamos, es aplicar la crema hidratante, con este tipo de protectores solares, que nos hidratan, no da jugosidad a la piel, no nos da elasticidad, ¿vale? Y el protector solar que estoy usando, es este de Benton, que está muy, muy, muy bien, lo tenemos en Min Cosmetics, bien, yo tengo, a día de hoy, yo he usado muchas bases de maquillaje, pero a día de hoy, tengo dos bases de maquillaje, que son hidratantes, que son modulables, es decir, la primera capa es muy translúcida, deja un acabado muy natural, pero se transparentan, manchitas, pecas, cicatrices, no aporta textura a la piel, por supuestísimo, tienen una consistencia ligera, una más que otra, pero tienen una consistencia ligera, dan mucho jugo a la piel, mucha luz a la piel, y son muy hidratantes, y son Face & Body de MAC, y la de Saigu, ambas, más o menos, se comportan muy similares, hay que sellarlas, para que no transfiera, aunque yo diría que, bueno, la de MAC, por ejemplo, pues una vez que se seca, y se acopla, la verdad es que no se mueve, pero Saigu, no, Saigu hay que sellarla, si no quieres que se te mueva, ¿cómo trabajar con este tipo de bases de maquillaje? ¿cómo trabajar para conseguir un resultado, algo más cubriente? por ejemplo, pues tenemos los correctores, para eso, cuando decimos, es que la base de maquillaje es muy ligera, no me cubre, yo quiero que me cubra, pues marquitas, pequitas, manchitas, rojeces, y es que con una primera capita, como que se queda muy corta, vamos a aplicar dos capitas de producto, en este caso, por ejemplo, sí que te permite dos capas, aquí también, pero es que realmente con una capa de base de maquillaje, que lo que se, la base de maquillaje es para unificar el tono de la piel, y si quiero algo más de cobertura, voy a usar el corrector, el corrector de Saigu, pues en este caso, también tenemos el corrector de SS Beauty, que me encanta, podemos ampliar esa cobertura, construir esa cobertura, y hacer que, digamos, que la tez se vea más uniforme, con un tono más uniforme, sobre todo el triángulo central, y luego, si nos ofrece un jugo en la piel, que no nos sentimos cómodos, o mucho brillo, si tenemos el poro dilatado, que ahora en calor, con el calor, esto es muy normal, que se dilate el poro, a mí es algo que no me moleste, que no me importa, y a medida que vamos cumpliendo años, el poro también se dilata, porque también es una respuesta a un cambio hormonal, entonces, tenemos, por un lado, las manchitas y pequitas, que yo puedo tener, que yo puedo presentar en esta zona, vale, aquí por ejemplo, me ha salido un granito, aquí tengo una mancha que me está creciendo, que no sé qué hacer con ella, la verdad, porque es que esto es un léntigo, y cada vez se va haciendo más grande, y al final, pues voy a tener que ir, no sé qué voy a hacer con ella, porque por un lado, sé que me va a volver a salir, si me la quemo, voy al dermatólogo, me va a volver a salir, pero bueno, pues si me vuelve a salir, es un tiempo que me quito, desde que me la he quitado, hasta que me vuelva a salir, ya ha pasado un tiempo, en cuestión de que, también el tema del poro dilatado, pues por ejemplo, pues no quiero que se vea, hay gente que le molesta el poro dilatado, y no, 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 no soporta ver el poro de la piel, la piel tiene poro, que se vea más o menos, pues no todo el mundo es igual, hay gente que se le ve mucho más el poro, y otras personas que no se le ve más el poro, los filtros hacen mucho daño, ¿eh? porque el poro está ahí, aunque tú no lo veas, y bueno, pues qué deciros, yo tengo el poro dilatado, pues claro que tengo el poro dilatado, tengo poro, tengo manchas, siempre he dicho que mi piel no es perfecta, mi piel se embellece, se embellece con una buena rutina, y se embellece con maquillaje, a mí no me molesta el brillo, no me molesta la visibilidad del poro, y no me molesta la visibilidad de la mancha, pero si alguna de vosotras molesta todo esto, pues yo voy a enseñar cómo hacerlo con los mismos productos de siempre, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo ya he hidratado con el protector solar, voy a aplicar una pequeña cantidad de la base de maquillaje, voy a usar la de Saigoo, porque esta una vez que se seca y se acopla, no se mueve, entonces tampoco voy a tener mayor problema, pero más o menos tienen la misma finalidad, o el mismo acabado, voy a usar la de Saigoo, esta es más, la de MAC es más líquida, y ella, la de Saigoo es más pomadosa, ¿vale? voy a coger una brochita de estas redonditas, y voy a ir aplicando por todo el rostro, sobre todo en la parte central, y voy a ir extendiéndolo, hacia afuera, ya vamos viendo un brillo, el brillo de la jugosidad, ¿vale? este es el brillo de la jugosidad, porque es una base que no tiene nada de partícula, entonces, la luminosidad que te ofrece, no es por partícula iridicente, sino que es por la hidratación que te ofrece, es una base de maquillaje que a mí me encanta usar, en pieles muy secas, ¿vale? hay que dejarla reposar, hay que dejarla, vale, cojo otro pan, es una base que te puedes poner con las manos, con esponjita, con brochita, yo me la pongo con una brocha angular, estoy poniendo también por el párpado, se puede ver incluso más brillante, por el efecto de los focos, es decir, el tener focos delante, se ve un aspecto mucho más brillante, de lo que yo me puedo ver en el espejo, yo en el espejo me la veo pues muy normal, ¿vale? muy normal, sí que me la veo muy jugosita, pero es algo que a mí no me preocupa, bueno, vamos con el corrector, el corrector puede ser un gran aliado, para terminar de cubrir, yo siempre he sido partidaria, de en vez de dar dos capas de base de maquillaje, que perfectamente podría dejar reposar esta, y luego reaplicar un poco más de cantidad, en esta zona que tengo aquí la marquita del acné, vamos a hacer un zoom, ahí, ¿veis? este brillo que estáis viendo, es un efecto del aro de luz, yo ese brillo no lo tengo real en la cara, ¿vale? es decir, si yo apago, esa es la luminosidad real, ¿vale? yo tengo ahora mismo dos focos en los laterales, y tengo, es que la luz importa mucho, esto es importante comentarlo, porque puede dar lugar a confusión, ¿vale? yo tengo una luz natural, me está entrando el sol, pero tengo un estor, que lo que hace es, hacer un efecto opaco, traspasa la luz, pero no me da el rayo de sol de frente, el rayo de sol, sería pues este efecto, ¿vale? que yo no quiero tampoco, ya con el aro de luz tenemos bastante, entonces, este efecto tan jugoso que se ve, realmente no es tan jugoso, ¿vale? no es tan mojado, hay gente que le gusta, pero hay gente que no, entonces, vamos con el corrector, ¿qué es lo que nos ofrece un corrector? pues el corrector lo que nos ofrece, es mayor cobertura, normalmente estos correctores, tienen mayor pigmento, que una base de maquillaje, sobre todo este, y voy a ir a aplicar, la mayor cantidad, en la parte central, y la menor cantidad, en la parte final, y luego, en esta zona, que es muy propensa a las rojeces, veis, que es propensa a las rojeces, yo sé que me voy a rascar, o que me voy a tocar, ahí aplicaría más cantidad, ¿vale? y quizás, ahí también aplicaría una pequeña cantidad, y ahora, con un pincel, algo más pequeño, pues, comenzaría a ir dando toquecitos, para no arrastrar la base de maquillaje, voy a ir, aplicando donde he puesto menos cantidad, y termino luego, con donde he puesto mayor cantidad, así, voy a ir poniéndolo aquí, y esto también, lo voy a ir difuminando, para ir tapando, poquito a poco, imperfecciones, que a mí, visiblemente, me molesten, ¿vale? y ahora, a toquecitos, voy a ir, asentando, el corrector, en la parte interna, de la ojera, ay, como es un corrector hidratante, no me va a resecar, y ya finalmente, algo que a mí me gusta mucho hacer, es que con la yema del dedo, voy a ir dando unos toquecitos, para que el mismo calor, que presta nuestra piel, funda el corrector, con la base de maquillaje, y ahora, con la brochita, que yo he aplicado, la base, voy a ir dando unos ligeros toquecitos, para terminar, de unificar, en el tono, y digo en el tono, porque la base, es un tono, y el corrector, es otro, aunque se complementan, muy bien, ahí podéis ver, que este tira, un poquito más a beige, y este tira, un poquito más a dorado, entonces, para que se fundan, nada, unos ligeros toquecitos, sin presionar demasiado, la brocha, con la piel, y ahora ya podéis ver, hacemos más zoom, y ahí podéis ver la cobertura, voy a apagar un poquito, la luz del aro, si yo, tapo la luz del foco, esa es la luminosidad real, esa es la luminosidad real, que presenta la piel, vale, y aquí tenéis, una parte, más cubierta, y una parte, menos cubierta, es verdad, que aquí yo tengo dos manchas, que aquí no tengo, entonces, es muy probable, que no lo notéis, pero fijaos, como despierta la mirada aquí, y como aquí tenemos, un aspecto todavía cansado, voy a fundirlo, porque al fundirlo, se va metiendo, en cada arruga, voy quitando excesos, con la yema del dedo, así, aquí voy puliendo, un poquito de cobertura, aquí voy a, lo que queda en la brocha, lo voy a ir dando aquí, para que den un poquito más de luz, o incluso por aquí, todo eso es lo que hace un corrector, vamos a matar, esa jugosidad, que podamos ver, por el efecto de las luces, y como lo suelo hacer, lo suelo hacer, con la manopla, es decir, con el pompón, con la esponjita, de toda la vida, y voy a coger, los polvos de saigu, también, a mí estos polvos de saigu, me gustan mucho, porque, son, muy hidratantes, tienen ácido hialurónico, los puedo usar, en cualquier tipo de piel, desde las más jovencitas, hasta las más maduritas, voy a ir dando, a toquecitos, en el centro de la cara, que yo sé, que es donde más fuerza, voy a necesitar, voy a ir dando, en la mejillita, aquí voy a ir dando, toquecitos, en la nariz, el bigotito, aquí no tengo, un efecto brillante, porque no refleja, la luz de frente, si yo me giro, seguramente, que también, vale, todo el brillo, va a ir por toda la cara, entonces, ahí, vamos a hacer, que sea un efecto, mate, en vez de un efecto, jugoso, hidratado, que es lo que nos ofrece, la base de maquillaje, por sí sola, yo con los polvitos, voy a hacer, un efecto, mate, si aplico, menos cantidad, será un efecto, más aterciopelado, luminoso, pero un poquito resistente, y si voy aplicando, más cantidad, es un efecto, completamente, mate, yo ahora mismo, no tengo nada de luz, en el espejo, me lo veo todo mate, vale, que pasa, que yo, toda la preparación, que tengo, toda la hidratación, que yo he aportado, antes de la base de maquillaje, en unas horas, va a salir, y me va a quedar, un resultado, que a mí me gusta mucho, porque me va a salir, todos los brillitos, por esta zona, entonces, bueno, que no me, que me molestan los brillos, y no quiero, que me salgan brillos, pues me llevo, un polvo compacto, en el bolso, me llevo mi borlita, las típicas borlitas, y me voy retocando, de vez en cuando, si veo, que me surgen, los brillitos, por usar, este tipo de base, de maquillaje, tan hidratante, vale, y así sería, como, ahí ya alejamos, así sería, como, digamos, trabajar, una base de maquillaje, que te ofrece, una hidratación, una jugosidad, una luminosidad, como hacer, como matar el brillo, como hacer, que la piel, se vea más cubierta, el tono más uniforme, que no se vea, tan traslúcida, que me unifique, mejor el tono, a mi gusto, y ya os digo, que podemos dar, una segunda capa, de base de maquillaje, y podemos reforzar, la cobertura, con el corrector, me lo permite, porque, porque es hidratante, vale, siempre y cuando sea hidratante, me permite jugar, con finas capas, de ambos productos, así que, y esto, se aplica, a toda base, que sea similar, bases de maquillaje, ligeras, muy hidratantes, correctores igual, ligeros e hidratantes, y luego sellarlos, con polvos, que también se es hidratante, por fórmula, vale, no, podemos coger, este tipo de base, de maquillaje, sellarlo, por ejemplo, con un blog de MAC, por supuestísimo, por supuestísimo, los blog, es más, si tienes la piel grasa, propensa a que segregue brillo, es lo mejor que te puedes poner, ese tipo de polvo, vale, yo, por ejemplo, en mi tipo de piel, no puedo usar ese tipo de polvo, porque a mí me acartonaría la piel, vale, así que bueno, pues nada más, espero que os ayude, en el maquillaje de vuestro día a día, y a seguir soportando el calorcito del verano, que nos vemos en un siguiente vídeo, muchos besos, chao.